¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de todito, ¿cómo han estado? Señores, como pueden ver, estamos aquí con un poquito más de Call of Duty Vanguard Entonces compañeros, el día de hoy les voy a mostrar la mejor configuración en lo que es Vanguard Para mejorar FPS, para moverte mejor en el mapa, para que no te crasheo, para que tengas mejor control en lo que es en el arma Para PC, para lo que es control y mando, para lo que ustedes quieran señores De verdad que esta configuración que le hice del juego me va súper bien, así que amigos No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para más videos y unirte a esta familia una suscripción Vamos de una con lo que es la configuración, vamos a irnos a ajustes señores Entonces, estamos aquí en ratón, teclado y ratón, por la parte de PC Entonces, esto lo tenía en control porque yo también estoy jugando con control en Vanguard, obviamente La sensibilidad de ratón lo tengo en 10 Multiplicador de la sensibilidad con la mira, lo tengo en 0.70 Lo puedo colocar en 0.80, por ahí va ¿Verdad? Yo creo que eso es también como ustedes juegan en Warzone Porque me imagino que ustedes juegan en Warzone o no juegan en Warzone Pero ustedes van acomodando más o menos la sensibilidad, ¿no? Es al apuntar, obviamente Esto lo tengo en gradual, apuntado a vertical, estándar, estándar Esto sí es predeterminado señores, lo tengo así Lo paso para que lo vean, obviamente, ¿verdad? Pero lo tengo predeterminado En partidas, oprimir, 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 parcial Sí, no, oprimir, sí, oprimir Mantener, activar a peor alarma También esto lo tengo, de verdad, súper predeterminado Como viene en el juego, no le cambio totalmente nada Lo tengo oprimir, mantener, sí, en uno, en uno Mantener y sistema operativo Bueno Teclas asignadas de combate, no, esto de verdad Nada que ver Vamos a irnos a lo más importante que son los gráficos, señores Como pueden ver acá, el uso de mi VRAM está en rojo Pero lo coloco así, pues Para que me vaya bien en el juego también ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Le acomodo ciertas cositas, ciertos gráficos Para que no me vayas en los UB, en los FPS Les va a ir bien como les voy a colocar Si usted tiene una computadora de alto rendimiento Les va a ir estupendo Es necesario colocarle así unos gráficos potentes A lo que es Vanguard Y si tienen una computadora así, de bajo rendimiento Pues esta configuración es para ustedes también Así que para todo un poco, ¿verdad? Entonces modo de visualización Lo tengo en pantalla completa Porque si la coloco sin bordes A veces me come como que mucho lag Y la resolución por la que tiene la resolución de tu pantalla La mía es de 1920x1080 La frecuencia de actualización la tengo así Sincronización vertical del juego la tengo en no Sincronización vertical de menos tampoco Límite de frecuencia de actualización la tengo en personalizada Formato de imagen automático Esto en 250, 60 y 30 Por si algunas dudas, ¿no? En brillo lo tengo en 55 Para las personas que no saben que oligo colocarle al Vanguard Yo creo que 55 va estupendo O sea, está en mismo 50 Modo centrado lo tengo desactivado Adaptador de pantalla Pues la de NVIDIA La de GeForce GTX de 1650 La que yo tengo, obviamente La calidad, señores Muy importante Yo lo coloco en bajo Si ustedes quieren colocarlo en muy bajo Para subir FPS Es excelente Pero como yo creo contenido Y creo que pues mi audiencia vea El... Lo que es el video en alto rendimiento Lo coloco en bajo De verdad no... No... No se ve la diferencia Así total Si lo colocas en muy bajo Si se ve bastante la diferencia Pero si lo colocas en bajo Va estupendo, señores La resolución dinámica Lo tengo en no Resolución de textura También lo tengo en bajo Filtración de texturas También lo tengo bajo La calidad de partículas En baja Resolución de partículas Bajo Impactos de ballet Graffiti También lo tengo en sí Calidad de shaders en alta Detalles del terreno Solo cercanos Alcance Nivel de detalle De larga distancia Lo tengo en corto Nivel de detalle cercano Bajo Esto también lo tengo en bajo 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 Señores Yo le bajé todo Para que me corra bien el juego Y me suban los FPS Que es lo más importante En alguna partida Más o menos Yo me saco unos FPS De por ahí 80 90 Casi 100 De verdad que si me ha ido bien Sombra de espacio de pantalla Lo tengo desactivado Señores Eso bájenlo completo Que no hace nada en el juego La resolución del mapa De sombras También lo tengo en bajo Cascadas de sombras solares Bajo señores Todo bajo Esto te viene creo que Por aquí en alta Pero yo lo bajo Sombras solares caché Lo tengo pues No lo pueden dejar Igualito puede afectar Si creo ustedes Lo bajan también Pero yo lo tengo ahí en sí La mayoría del caché De la luz focal Lo tengo en bajo Calidad de sombra De luz focal También lo tengo en bajo Iluminación de partículas En media Oclusión ambiental Bájenlo también Porque eso no hace nada En el juego Reflejo de pantalla Para afuera también Y lo que es Esto Super Relación de 1.0 Inequilibrado ¿No? Y análisis Esto Anti-Alicic Muchas personas Lo tienen como Por aquí Y tal Pero yo prefiero Dejarlo así S-M-A-A-Z-A-C-No T-2-X S-M-A-T-2-X Así que Déjenlo ahí Como viene O lo pueden quitar Pero yo lo dejo La verdad yo lo dejo Lo pueden quitar Para subir FPS Porque también Come rendimiento Pero yo lo dejo Y mi computadora No es que sea así La mejor del mundo Pero Pero me va bien ahí Profundidad de campo Lo tengo en no Y pues aquí En 85% Creo que viene Por predeterminado ¿No? Acá Muy importante Muchas personas Me dicen ¿Qué pasa con el campo visual? ¿Me come FPS o no? Yo recomiendo Colocar el campo visual En 120 Muchas personas Pues No lo están acostumbrados 120 Pero me muevo mejor En el mapa Me muevo como Más rápido O eso es lo que es Mis ojos Yo creo que me muevo Más rápido Y pues el campo visual Para las personas Que Obviamente Quieren tener Mejor precisión Porque Lo que es El record del arma Eso es algo visual Yo lo coloco En afectado No me gusta Colocarlo independiente Prefiero colocarlo En afectado Me da excelente Estoy así acostumbrado En Warzone Desde hace tiempo Y me da super Desenfoque Movimiento del mundo Lo tengo Obviamente desactivado Esto no Y pues esto Lo dejé aquí activado No pasa nada Sonido Señores Volumen en general Lo tengo en 100 El volumen de la música Lo tengo desactivado Porque de verdad No me gusta Volumen de diálogo en 100 Volumen de efectos De sonido en 100 Silenciar el juego Si estás minimizado O no Afectado Esto en vanguard O colocarlo Pues clásico Pero dejámoslos en vanguard ¿Por qué no? Mezclado de audio Lo coloqué en audiculares Técnica de racha Sí Sonido de No Esto pues Los audífonos Que tú utilices ¿No? El tipo de sonido Que tú utilices El chat abierto Esto está de preterminado Señores Volumen del chat Lo tengo en 65 Volumen del micrófono En 40 Así que Esto Interfax Vamos a irnos por aquí Esto ni lo tengo tocado Vamos en la parte De control Porque es lo más importante Pues obviamente Para que vean Lo que son los FPS El campo Visual La VRAM Todo eso Así que En lo que es la parte Del control Señores Que de verdad A las personas Le ha pasado Que como juegan con control No se están bien acostumbrados Al vanguard Y prefieren jugar Con teclado y ratón Obviamente yo juego con control Y esta es la configuración Que le tengo Lo que son los sticks ¿Verdad? Horizontal y vertical Lo tengo en 10 ¿Por qué? Yo en Warzone Juego con Con la sensibilidad En 10 de los sticks Y no me da Para nada mal Esto lo tengo en 1 En 1 Y pues multiplicador De la sensibilidad Con la mira Lo tengo en 0.70 Sensibilidad personal Esto no es desactivado La configuración de botones Lo tengo en táctica Y lo que es apuntado Vertical Estándar Invertida Estándar Dinámica Y no Obviamente La vibración del control Prefiero quitarlo Porque de verdad Es un estorbo completo Umbral de fuego El arma Lo tengo pues Creo que Hay que desactivarlo El umbral No, no Hay que desactivarlo Sí El umbral de fuego Hay que desactivarlo Para que no te vaya Con tanto El arma O se te vaya Una bala Por ahí ¿Verdad? Yo lo desactivo Transición de sensibilidad Con la mira Lo tengo al instante Esto lo tengo en 1 Por defecto Lo tengo arriba Intercambio de stick Y apuntar con la mira Lo tengo en no Toda esta configuración Señores Está estupenda Ah, muy importante Lo que es la zona muerta El gatillo izquierdo Lo tengo en 10-10 Lo que es Esta zona muerta De entrada mínima Del stick izquierdo Lo tengo en 4 Y el de abajo Del que es el derecho También lo tengo en 4 Y pues en la zona muerta Izquierda 99 Y abajo 99 ¿Verdad que señores? Esto es de verdad Toda la configuración Les recomiendo Que se las pongan Les va a ir excelente Esta configuración Es la mejor configuración Que he podido tener En lo que es Vanguard Les va a ir estupendo Dejarme abajo En los comentarios ¿Qué tal te pareció? ¿Qué quieres acomodar Dentro de esta configuración? No se les olvide Darnos like, comentarios Y más Para seguir creciendo Aquí dentro del canal Y obviamente amigos Sin más nada que decir Nos vemos Hasta la próxima Con un poquito más De Call of Duty Vanguard Y más nada que decir Y más nada que decir De Call of Duty Vanguard Y más nada que decir Y más nada que decir Y más nada que decir Y más nada que decir